Desde el Diamante Estudio, hasta Windom, Minnesota Para Luis Felipe Cruz, mejor conocido como La Bomba Y en la lírica blindada, pura rolita belicosa Y vamos por más, echándole ganas porque en esta vida se vino a triunfar No doy paso atrás, vivamos por más, echándole ganas porque en esta vida se vino a triunfar No doy paso atrás Aquí en Windom, Minnesota, radicando estoy, mexicano y de Guanajuato soy Allá de Tenango, el nuevo día, paseo el grande, salí rumbo a la frontera en busca de oportunidades Que no tengo estudios y mono lo niego, eso no pone en duda la inteligencia que llevo Pues desde bien morro la escuela vine a dejar, para ayudar en la casa yo me puse a trabajar También legal en el eje pues quería ser soldado, pero no se dio y eso no me dio pa' abajo Porque mis viejitos me enseñaron que en la vida hay que echarle chingazos pa' poder llegar arriba Siempre he jalado derecho aunque el diablo me tentó, pero rechacé la oferta a los chuecos no le entro yo Los valores y principios que en mi casa me inculcaron, solo te voy cargando por eso soy hombre honrado Y vamos por más, echándole ganas porque en esta vida se vino a triunfar No doy paso atrás, y vamos por más, echándole ganas porque en esta vida se vino a triunfar No doy paso atrás Luis Felipe Cruz mi nombre, para todos soy la bomba Y a mi San Judas le prendo sus veladoras Porque ha sido bueno conmigo cuando le pido Me demostro grandeza cuando me curo a mis niños Son cuatro los que tengo y por ellos daría la vida Tadeo, mi Jacob, Sofía y mi Valentina Y también por mi esposa que en las buenas y en las peores Mi María Cristina me apoyó sin condiciones Yo sigo trabajando y ganando honradamente Pa' ayudar a mis padres pues todos se lo merecen Y pa' que mi familia no pase lo que pasé Por eso yo los concierto a mis hijos lo que deseen Batallé para llegar a los Estados Unidos Muchos dudaron de mí, pero Dios me abrió el camino Estoy establecido y en Mercadia me paseo Para todos soy la bomba aquel que anda cumpliendo el sueño Y vamos por más Echándole ganas porque en esta vida se vino a triunfar No doy paso atrás Y vamos por más Echándole ganas porque en esta vida se vino a triunfar No doy paso atrás No doy paso atrás No doy paso atrás No doy paso atrás Una invención especial para sus hijos Sofía, Valentina, Tadeo y Jacob Para sus padres Felipe y Lourdes Y para su esposa María Cristina Y mucho amor Y vamos por más Echándole ganas porque en esta vida se vino a triunfar No doy paso atrás No doy paso atrás Y vamos por más Y vamos por más Echándole ganas porque en esta vida se vino a triunfar No doy paso atrás No doy paso atrás No doy paso atrás Y nowill ganas porque en esta vida se vino a triunfar No doy double